En Android depende del teclado pero suele ser así. Luego vemos en PC. Tocamos en el 1, 2, 3. Y luego en la tecla que tiene el signo de igual. Ya la podemos ver. En PC pues mantenemos la tecla Alt pulsada hasta que terminemos de teclear los números 1, 2, 4. Al soltar Alt aparecerá la barra vertical. También puede usar la tecla Alt grande y la tecla del número 1 al mismo tiempo. Gracias por la visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!